Bueno, entonces recordarles rápidamente cuál es la dinámica del espacio de la mesa. Decirles que estamos grabando este espacio también porque se convierte en un material muy importante para nosotros desde el punto de vista de personas que no se puedan conectar inicialmente a este espacio y luego lo puedan consultar. La dinámica es muy sencilla, vamos a tener 10 minutos para compartir la experiencia. Cada uno de ustedes tiene posibilidad de compartir pantalla, entonces vamos a tener 10 minutos de experiencia. Luego de ese espacio de 10 minutos voy a proceder a un espacio de preguntas. Le pido el favor a los espectadores que nos acompañen en la mesa que las preguntas las realicemos por el tablero de preguntas que tienen ustedes en el banner inferior, por el tablero de preguntas. Entonces, después de que terminemos estas intervenciones de 10 minutos cada una de las experiencias, yo procederé a hacer estas preguntas. Así que entonces les pido también el favor que en el momento de dirigir la pregunta me indiquen para cuál tipo de experiencia. ¿Les parece muy bien? No sé si hay alguna pregunta por parte de nuestros expositores y de nuestras expositoras. Yo tengo una preguntita. Lo que pasa es que estoy accediendo desde dos equipos, entonces si me pueden ayudar con el otro equipo que tengo conectado. Oscar Henao. Sí. ¿Y cuál es el otro equipo? También estás... Se llama Oscar Henao. Oscar Henao, listo. Ok, ya ahí te habilitó Oscar con los dos equipos. Hola, buenas tardes. Buenos días. ¿Me habla? ¿Me escuchan? Buenos días, Luis. Sí, te escuchamos. ¿Nos escuchas? Sí, lo que pasa es que tenía inconvenientes porque no había podido ingresar. Ok, pero ya estás acá. Mucha dificultad, pero ya estoy con ustedes aquí listos para que nos hablemos. Perfecto. Excelente. Bueno, entonces agradeciendo nuevamente por el apoyo, por la convocatoria. Vamos entonces a dar inicio a este espacio enriquecedor de las mesas. Mi nombre es Edgar Ocampo Ruiz, soy el jefe de extensión de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. También pertenezco al grupo Formap y voy a estar acompañándolos en esta mesa de experiencias donde vamos a dar inicio a la primera experiencia, desafío de siembra, una experiencia pedagógica para la producción de alimentos en el patio de nuestra casa. La profesora Eudalia Giraldo Sánchez de la Institución Educativa José María Falla, de Colombia. Profesora, bienvenida. Muchas gracias por participar. Muy buenos días. Es un honor para mí estar aquí hablando en nombre de la Institución Educativa José María Falla y además por el honor que tuvimos de los panelistas que estuvieron abriendo este importante evento. Muchas gracias. Tenemos entonces 10 minutos para la presentación, profesora. Yo voy a estar acá en todo momento apoyándola en cualquier inquietud que surja. Tienes la posibilidad de compartir pantalla para la presentación. Cuando falten dos minuticos, me excusan, la voy a interrumpir para decirles que nos quedan dos minutos. Y vamos entonces a recordar por último y nuevamente a quienes nos acompañan en la sala, que las preguntas las vamos a hacer al final. Entonces, en el tablero de preguntas vamos consignando las preguntas que yo, con toda la diligencia al final de la ronda de las cinco mesas, voy a estar haciendo alusión a cada una de las preguntas. Gracias. Profesor Ullalia, muchísimas gracias nuevamente por estar acá en este evento. Felicitaciones porque fue una de las experiencias elegidas, seleccionadas por el Comité Académico y somos todos oídos para escuchar su experiencia. Adelante. Bueno, muy buenos días nuevamente. Quisiera saber si ya pueden observar la pantalla de mi presentación. Sí, ya la podemos observar de pronto y agradezco que nos hace la alusión para nuestros espectadores, 23 en este momento en la mesa. Quien de pronto no pueda ver la presentación, me puede indicar también por el chat y yo le indico cómo la ajustamos. Adelante, profesor Ullalia. Muy bien, entonces, como bien les decía, les hablo en nombre de la comunidad educativa José María Falla en el municipio del Dobio, un lugar aquí en el Valle del Cauca. Quiero que entremos un poco en contexto. El municipio o la institución se encuentra en el municipio del Dobio, al noroccidente del departamento. Es un municipio netamente rural. El 83% de su territorio está contemplado en esta área. La conforman 42 comunidades campesinas. Y el Dobio, como bien su nombre lo dice, es un lugar entre montañas, un lugar de una riqueza paisajística, de riqueza productiva muy interesante. Nuestra institución es una institución mixta de modalidad agropecuaria. Una institución que su PI está estructurado o ha estado estructurándose en el contexto, en el entorno en que vivimos. Atiende una población de 1.282 estudiantes quienes asisten a 15 sedes, de las cuales 10 son rurales y 5 urbanas. Este espacio que nos cambió hace unos meses en todo el mundo, es un espacio común como todos los lugares, digamos, de las educaciones educativas en este país y en Latinoamérica y en el mundo. Un espacio de encuentro, de mentes soñadoras, a vidas de conocimiento, pero también donde se empiezan a forjar esos lazos de amistad y de vida social muy interesantes, pero se ven interrumpidas de repente. De repente, por la pandemia que estamos enfrentando y nos lleva a encontrarnos en un gran desafío. Esta emergencia que paralizó el mundo, una realidad desdibujada y una cotidianidad interrumpida, pero también quiero hacer un énfasis en, se hace más evidente, la enorme brecha de desigualdad que tiene la humanidad y esta mañana alegremente escuchaba en estas eminencias que nos abrían el evento, donde esa desigualdad está marcada básicamente en los espacios, digamos, o en las comunidades más vulnerables, como las zonas rurales. Dentro de esta parte también quiero hacer cuenta de que es una crisis, una crisis que se suma a otro sinnúmero, un sinnúmero de la brecha de desigualdad que tenemos muchos campesinos y campesinas en este país y también el sector educativo, como se clarificaba también esta mañana. Una crisis que también está amarrada a unas problemáticas de violencia, de conflictos, de problemas ambientales, de políticas públicas desenfocadas de una realidad donde día a día los docentes tenemos que enfrentar y es una realidad de América Latina y el Caribe. Quiero tener y llamar la atención en este dato de la FAO, donde 85 millones de niños y niñas dependen de programas de alimentación escolar. Para 10 millones de ellos, la principal y más fiable fuente de alimento era la alimentación escolar, ¿sí? Con todos los programas que han tenido. Cuando vemos esta realidad en donde estamos inmersos, pues el sector educativo juega un papel determinante. Un sector educativo que está llamado a ser, a reaccionar y a responder de una manera pertinente, ¿sí? Hacer un alto en el camino y valorar lo que tenemos. Una situación que nos lleva a reinventar nuestro quehacer educativo, ¿sí? Donde las circunstancias nos han permitido, digamos, cerrar o nos obligó a cerrar instalaciones, pero no las ganas de aprender y mantener en comunicación con los jóvenes y niños, pese a todas las dificultades que tiene la educación en el mundo. Un camino a ser resilientes. Y dentro de la resiliencia empieza a surgir un sinnúmero de estrategias pedagógicas como las que tenemos hoy aquí y como las que han querido, digamos, implementar o están implementando muchos de mis compañeros en nuestra comunidad educativa. Les voy a hablar entonces del desafío de siembra. Este desafío que tiene varias enfoques y varias historias muy interesantes. En primer lugar, de entender e invitar a través, digamos, de propuesta pedagógica a que los estudiantes se unan a esa reconciliación, ¿sí? A esa reconciliación con la semilla, con la tierra, a la reconciliación con el alimento. Y al llamado, digamos, a la reflexión que los más vulnerables en este momento es precisamente las comunidades que sufren de malnutrición o que no tienen una dieta balanceada. Y eso nos ha dado, es por el método de consumo que tenemos frente a empacados y una gran cantidad de, digamos, de estructuras en la economía que nos ponen vulnerables en este espacio. Es aquí como inicialmente 184 estudiantes de grados 10 y 11 y el grupo ambiental Club Cantarrana, desde cada uno de sus hogares y de una manera remota, pero en comunicación, por unos medios muy deficientes, porque ahí también está la desigualdad, pero nos hemos buscado todas las estrategias posibles. Entonces, esta estrategia se inspira en el contexto actual y plantea un, este objetivo de acercarnos más a esa soberanía alimentaria que desde ya cada humano de esta tierra debe estar asumiendo, digamos, dentro de los cambios que debemos tener para lo que estamos afrontando y los desafíos y crisis que vienen en adelante. Buscamos, pues, el aprovechamiento de las casas. Las especies para la siembra fueron elegidas libremente por cada uno de los estudiantes y sus familias, pero tenía una condición, que fuera considerada, digamos, alimento, que se utilizara con frecuencia en la cocina. La forma de siembra evidenció la recursividad de muchos estudiantes en los espacios. Los solares productivos de repente se están transformando, digamos, en una despensa importante de alimento fresco, que en muchos casos las familias no pueden acceder a ello, ¿sí? Y esto permitió varias, varias situaciones o está permitiendo varios aprendizajes interesantes a manera pedagógico. Esta es una excusa que nos invita a que cada uno de los estudiantes levanta su bitácora de campo, su historia, su conocimiento y allí el aprendizaje se va distribuyendo también en ciertas iniciativas de instructivos que en algún momento les puede servir a otros jóvenes o a otras familias que quisieran empezar un proceso como este. De resaltar la recursividad de muchos estudiantes que no tienen patio tan siquiera, sino que simplemente en materas han estado implementando la mejor estrategia. De saber que ya hay estudiantes que están consumiendo el cilantro, cebolla, varias lechugas que están entrando, digamos, a la mesa, pero que de una manera incipiente tiene un significado muy importante si lo unimos en la recursividad. Esto además es una terapia terapia terapéutica en este espacio de encierro que fue tan abrupto y que muchos de ellos manifiestan de que estar en contacto con las plantas, de vigilarlas, de estarlas revisando, se les ha convertido precisamente en ese espacio de importante, digamos, de terapia emocional también. Entonces, en este momento, pues, la mayoría de los solares se están activando aquí en la zona urbana, pero tenemos también incidencia en la zona rural. ¿Cómo manifiestan los estudiantes? A través de llamadas, de videos, de fotografías. Este recurso que estoy utilizando aquí es precisamente evidencias que ellos están enviando de cómo han asumido este gran desafío. Un desafío que se asume muy rápido, que se responde muy rápido y que tiene una motivación, digamos, desde la clase para que ellos hagan su aporte y también encuentren que esto ya debe ser nuestro estilo de vida como jóvenes. Máxime, que hoy en día los jóvenes piensan que la tierra, esto es algo denigrante. No, la tierra es un honor trabajarla y en la tierra es donde se producen los alimentos y se están produciendo los alimentos en muchos sectores campesinos, como el nuestro, como el dobio, para que en la mesa de muchos de ustedes llegue el alimento fresco. Entonces, desde esa mirada, esta estrategia, pues, ha permitido hacer frente a esta adversidad que estamos presentando en este momento. Este desafío ha permitido, entonces, la renovación o creación de celulares productivos, una oportunidad de siembra de especies para alimentación familiar y un compromiso de los jóvenes a avanzar en el camino de la soberanía alimentaria y los aprendizajes significativos. Con esta imagen me despido porque este es, digamos, parte del incentivo. Esta frase de Eduardo Galeano que nos dice mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Eudali. Excelente presentación, muy juiciosa con el tiempo. Le quedan dos minutos, si de pronto tiene de deshacer énfasis en algo, con todo el gusto. Sí, muchas gracias. Mira, resulta de que esta parte que aquí es importante también decir cómo los aprendizajes y la consulta de los estudiantes y saber del diálogo de saberes que ha permitido dentro de las familias, de las abuelas que a veces no son escuchadas y que tienen una cantidad de información que se pierde porque el joven no está cercano. Además, porque sabemos de que el estudiante en casa está sorteando una infinidad de situaciones y ver la alegría de muchos estudiantes que dicen, profesora, estoy trabajando en campo ayudándole a mi papá. Yo le digo, maravilloso, desde ahí está su aprendizaje. Solamente que escribamos, documentemos y sea un poquito más sensible frente a lo que está haciendo. Lo otro que quiero hacer énfasis es que precisamente necesitamos políticas públicas muy, muy acertadas para estas zonas más vulnerables, que es el campo. Políticas que apoyen a este tipo de jóvenes que han iniciado y que están haciendo un aporte interesante, pero que requiere de fortalecer sus capacidades, estudiantes de 11 que ya van a ir a la universidad. Pero hay una brecha enorme de las posibilidades de ingreso a la universidad que están dadas solamente para citadinos y necesitamos más espacio para los campesinos, mayores becas y mayor visibilidad de estas propuestas que silenciosamente se construyen para hacer paz, para contribuir a las crisis. Muy bien, profesora. Muchísimas gracias. Una experiencia maravillosa y verdaderamente que nos hacen llamado, como usted muy bien lo señalaba al final, a recobrar esa experiencia milenaria de nuestros abuelos y sobre todo esto, un concepto que está hoy muy en boga y es el de cómo podemos tener esa independencia, esa soberanía alimentaria. Muchas gracias, profesora. Entonces... Muy buenas tardes para todos los asistentes. Mi nombre es Johnny Alejandro Agudelo Zapata, coordinador de la institución educativa rural Núrquín del municipio de Santa Fe de Antioquia. Vengo en representación de todo el colectivo docente, el señor rector Joffrey de Campo y de nuestro amigo tutor del PTA, Luis Villa. Nuestro proyecto o experiencia de aprendizaje se llama Desafío Núrquí 2020, Espacios de Aprendizaje en Familia. La institución educativa rural Núrquín cuenta con 15 sedes en el contexto rural del municipio de Santa Fe de Antioquia. Tenemos un personal docente de 34 personas y dos directivos. Contamos con 654 estudiantes de preescolar a 11, de los cuales 592 cuentan con al menos un celular en el seno familiar. En cuanto a la conectividad de internet, es precaria. Solo tres sedes cuentan con acceso a internet, una paga por el Estado y dos pagas por los propios profesores. Tenemos dos sedes que no tienen ninguna conexión a internet. La señal de celular, en muchas sedes, también presenta dificultades. Hay 12 veredas que tienen señal de celular, pero en algunos sectores presentan problemas. Y hay tres veredas con las cuales hay demasiada dificultad porque solo llega la señal de celular a un sector, lo cual hace que cualquier desarrollo, cualquier actividad, los padres se tengan que desplazar a un punto de conexión. La idea de este proyecto nace del colectivo docente en reuniones virtuales, ya que el 2020 nos obligó a dejar atrás las aulas de clase y dejar esas sonrisas de niños, niñas y jóvenes y adolescentes. Por lo cual, las directivas y los docentes de la institución nos vimos obligados a buscar nuevas estrategias que nos acercaran nuevamente a nuestras familias. El inicio de las actividades en casa presentó un sinnúmero de dificultades. Los docentes estaban abocados a una nueva experiencia, al igual que los padres de familia. Se presentaba apatía por las tareas, algunas familias no entendían las actividades, algunos estudiantes no enviaban las tareas, a veces por el estrés había discusiones familiares y un sinnúmero de dificultades para abordar el currículo en casa. Por lo cual, se materializó este proyecto de desafío 2020, espacios de aprendizaje en familia, para darle respuesta a este sinnúmero de dificultades del contexto rural, logrando la motivación estudiantil y la participación activa en las tareas en casa, activando la responsabilidad y el compromiso de las familias, el marcado desde un componente de socio-afectividad. Entonces, nos ingeniamos con el colectivo docente un sinnúmero de estrategias o actividades. Por ejemplo, tocó darle más flexibilidad al currículo, empezamos a manejar retos en familia, donde los padres con sus estudiantes elaboraban instrumentos musicales con material reciclable, trabajaban coreografías en familia, hacían juegos de emociones, experimentos caseros como recetas y sabores en familia, desarrollar actividades como paracaídas colorido, un experimento con la fuerza de gravedad, donde los estudiantes tenían que mirar la influencia del aire, el tamaño y la superficie, que jugaban un papel fundamental en la velocidad de caída. Además de actividades físicas y recreativas, por ejemplo, ejercicios con obstáculos en casa, ejercitar la cardio en familia, construcción de tangrani y construcción de figuras. También nos vimos abocados a montar una serie de concursos, por ejemplo, estamos en este momento en el concurso de arte y fotografía, donde los estudiantes tienen que, en ese contexto rural, en sus casas, presentar una fotografía que genere un impacto en la vereda. Otro concurso es composición del himno institucional, el primer concurso de cuento volar con la imaginación, y un festival de talentos que estaremos realizando en los próximos meses. Por medio del programa Radial Horizonte Institucional, empezamos a hacer la movilización, la motivación a las familias, a los estudiantes, a hablarles de cómo iba a ser el trabajo en casa con los estudiantes, de que no se preocuparan tanto por esas actividades de currículo, porque ya los profesores nos vimos todos abocados a diseñar talleres y guías de aprendizaje con un lenguaje más claro, actividades que no fueran tan extensas, y que el lenguaje que se manejara en estas guías y talleres de aprendizaje fuera como muy adecuado a las familias. Como se nos presentaban problemas de conectividad y con algunos estudiantes, entonces se empezó a manejar material impreso en estas veredas lejanas. Si algún padre de familia, pues no se perdía la comunicación con él, todos los profesores, el profesor encargado debía tratar de comunicarse con un vecino o con algún familiar para desarrollar pues las actividades en casa. También desarrollamos laboratorios pedagógicos cada ocho días con todos los docentes para mirar las dificultades que se presentaban y para movilizar las estrategias que fueran necesarias para poder llevar un buen desempeño en estas actividades en casa. El desarrollo de la experiencia ha sido muy motivante. O sea, cómo se cambia esa mentalidad en algunos padres de familia de como que el profesor es el que le debe dar la clase a mis hijos. Se empezaron a generar otras percepciones desde los estudiantes y los padres de familia. Se empezó a ver mayor motivación al aprendizaje. Los estudiantes participaban con más agrado en las actividades y las tareas. Algunos estudiantes empezaron a... que tenían dificultades y como que no se motivaban mucho por enviar los trabajos, empezaron a desarrollarlos. Sí, fue muy gratificante ver cómo estudiantes que iban mal en algunas áreas empezaron a mejorar porque se vieron como involucrados en nuevas estrategias de aprendizaje donde no era tan importante ese currículo regular sino estas actividades donde se manejaran las emociones, la motivación y el aumento de la autoestima en nuestros estudiantes. Hubo más facilidad para aprender los contenidos. Se han manejado un sinnúmero de aprendizajes en estas actividades en familia. Por ejemplo, temas como convivir en familia, contenidos educativos de diferentes áreas, pero contenidos muy básicos. Los contenidos de mayor dificultad se dejaron a un lado. Temáticas como habilidades para la vida, normas de bioseguridad, reconocimiento del entorno cultural mediante la fabricación de maquetas de las casas, fabricación de escobas, traperos, recetas y elementos propios de la comunidad y origen y proceso de producción de productos del café. Todas estas percepciones de los estudiantes las recogimos por medio de formularios Google, pero con esos estudiantes que sí tenían conectividad o que tenían acceso a WhatsApp. Con los que no, nos enviaban fotografías a los docentes con textos escritos, dándonos cuenta de ese proceso en casa, de cuáles eran las dificultades, de qué les gustaba, de qué no les gustaba. Y a través de los diarios de campo. A pesar de las dificultades de distancia, de que en el seno familiar solo se cuenta con un celular, que de pronto había mayor preocupación por las actividades agropecuarias que las académicas y de la falta de conectividad, vemos cómo este proyecto de actividades en casa mediante esos retos familiares, experimentos caseros, actividad física y recreativa, estos concursos han motivado mucho el trabajo de las actividades. Y a ti, los profes, cómo han ido relacionando las diferentes áreas con estos concursos y con estas actividades en casa. Por ejemplo, aquí vemos imágenes y fotografías de los estudiantes haciendo concursos de canto, entrevistando padres de familia. hubo una actividad donde los estudiantes se miraban en el tiempo de cuarentena y cómo se visionaban después de la cuarentena. Entonces vemos cómo un niño nos exponía que estaba ya sentadito en su casa, en su habitación, pero después de la cuarentena ellos se imaginan que van a salir al campo a disfrutar nuevamente. Y un sinnúmero de actividades. Johnny, muchas gracias. Aquí podemos ver cómo los padres de familia desarrollan coreografías y entrevistan a un famoso, en este caso el famoso padre de familia, y actividades físicas, construcción de plastilina hecho en casa. O sea, las actividades han motivado mucho el trabajo en nuestras familias. Por falta de tiempo, pues no podemos comentar tantas actividades que hemos desarrollado. Perfecto, Johnny. Les queremos compartir un videíto para finalizar. Johnny, muchas gracias por la participación. ¿Me escucha Johnny? ¿Johnny, me escuchas? ¿Johnny, me escuchas? Sí. Tengo problemas con la vida. Johnny, muchísimas gracias. Gracias, excelente tu presentación. Vamos a tener luego un espacio de preguntas. Entonces, te agradezco que en este momento nos dejes de compartir la pantalla para dar el espacio a nuestra tercera, a lo que será nuestra tercera experiencia. En este caso, Oscar Fernando, ya logramos habilitarnos con la presentación desde el equipo. Ok, muchas gracias. Les compartimos un formulario ahí. Sí, ya estamos. Ya estoy habilitado ya. Ok, Oscar. Entonces, procedemos con tu presentación. Muchas gracias a Johnny, que nos regresaremos ya en el espacio de preguntas, Johnny, para que tengamos un momento más para compartir con tu valiosísima experiencia. Muchísimas gracias. Oscar, me dices, entonces, ya podemos iniciar. Buenos días. Hola. ¿Sí? Hola, ¿se me escucha? Hola. Quería hacer una consulta. Claudia, sí. Buenos días. Sí. Sí, nosotros somos de la experiencia 6. Sí. Que no nos nombraste. No sé si figuramos en esta sala. Sí. Profe, regálame un segundo. Sí, claro. Qué pena, escúchame, que teníamos un espacio acá, claro. ¿Ludoteca Educativa y Social en Tiempos de Aislamiento? Sí, sí. Perfecto. Qué pena. Entonces, esperamos, esperamos, entonces. Claro que sí, profesora. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. No, no, a ti, profe. Oscar, listo. Entonces, si te parece, iniciamos. Estamos viendo acá tu presentación. Vamos a conocer el proyecto. Entonces, adelante. Buenos días. Quiero compartir un saludo con todas las personas que participan de esta actividad académica. Presentar excusas por las fallas técnicas que tuvimos hace un momento. Nuestro proyecto se llama JT Noticias, Medios para la Paz, Trujillo Contra Virtual. Quiero que conozcamos rápidamente quiénes somos. Somos un proyecto de medios de comunicación de la institución educativa Julián Trujillo. Una institución que cuenta con 976 estudiantes, 7 sedes, 43 docentes. Es una institución que tiene una modalidad en multimedia. Tiene un plan de acción que se llama Julián Trujillo hacia una era virtual. Y lo que hemos querido hacer con este plan es volcar todos nuestros procesos académicos al tema de las tecnologías. Y de forma especial, ahora que estamos en este tiempo de confinamiento de COVID, vamos a producir las tecnologías para hacer más. Entonces, lo estamos haciendo de diferentes formas. En esta ocasión, nuestro proyecto nace en el municipio de Trujillo, un municipio en el norte, en el noroccidente del Valle del Cauca. Cuenta más o menos con 18 mil habitantes. Se ha caracterizado mucho por su producción de café, plátano, frutas y verduras. Como muchos municipios de nuestro país, pues en algún momento de la historia, golpeado por la violencia. Y lo que hemos querido hacer nosotros desde nuestro proyecto es aportar un poco a la construcción de tejido social y a la visibilización de nuevos escenarios sociales. Con el motivo del confinamiento, nuestro proyecto medio JTM2 para la paz se formula desde varias líneas de formación académica que inician aproximadamente en tercero de primaria. Nuestras líneas tienen una línea de profundización que se formulan desde el quinto de primaria. Tienen que ver con el tema de producción gráfica, producción de sonido, producción audiovisual, fotografía, periodismo, y una línea que se llama contenidos web. Entonces, básicamente, lo que nosotros hicimos con esta iniciativa fue visibilizar a partir de algunas problemáticas. Entonces, empezamos a ver que había un mal aprovechamiento de las tecnologías. Entonces, transformamos esa realidad y identificamos una problemática puntual con unos laboratorios que hay en nuestro país, con unos puntos biodigital, que no se les está dando, digamos, un aprovechamiento, un uso adecuado. Entonces, lo que hacemos es aportar a estos espacios y desde esos espacios empezar a construir contenidos. En ese orden de ideas y con motivo de confinamiento, durante una clase que desarrollamos en Zoom, surge una línea que se llama contenidos web y de esta línea surge una iniciativa que se llama Trujillo Compra Virtual. Es una plataforma web donde nuestros estudiantes, aquí la estoy compartiendo con ustedes, nuestros estudiantes de noveno le proponen al municipio la construcción de una página donde las personas y los comerciantes puedan ofertar sus productos. Es decir, nos convertimos en un canal entre los establecimientos comerciales y los clientes, las personas que quieren adquirir un producto. Entonces, con motivo de confinamiento y como un ejercicio académico en el aula de clase, empezamos a formular una serie de conocimientos en torno a la multimedia, en torno al diseño gráfico, en torno a la parte de emprendimiento. Y es así como logramos construir esta página web, pues actualmente se encuentra activa y se llama TrujilloCompraVirtual.com. Allí les estoy compartiendo. Entonces, es una página web donde están los establecimientos comerciales del municipio. Es diseñada, es elaborada 100% por los estudiantes en su ejercicio académico dentro del aula de clase. Y pues aquí los estudiantes pueden, las personas pueden acceder a la página, pueden ver los diferentes productos y servicios que se ofrecen y simplemente con un clic puede comunicarse con el establecimiento y adquirir el producto. Entonces, es una iniciativa que se llama TrujilloCompraVirtual y hace parte del proyecto. Es un proyecto que en su base tiene alrededor de seis años. Tenemos unos aliados estratégicos que siempre han estado, digamos, aportándole a la iniciativa. En este caso, pues, vale la pena agradecer el apoyo que se ha tenido desde la gobernación del Valle, de la alcaldía municipal de Trujillo, desde el SENA, desde diferentes organizaciones que nos han apoyado. Y también vale la pena resaltar que a través de la iniciativa, como es una iniciativa autosostenible, porque los establecimientos comerciales generan aportes económicos al proyecto, pues, se ha logrado, digamos, fortalecer el mismo a través de la adquisición de equipos, de elementos, que le ha permitido, digamos, a los estudiantes trabajar de forma más práctica. Actualmente, como trabajamos con un modelo multimedia, como los estudiantes no pueden acercarse a la institución educativa, lo que nosotros estamos haciendo es llegar a ellos. No solo estamos llegando con un acompañamiento, digamos, psicosocial y académico, no solo estamos llegando como docentes, sino como personas, sino que desde la institución, de los directivos docentes, y desde toda la comunidad académica, estamos llegando a nuestros estudiantes también con herramientas tecnológicas. La institución ha distribuido una serie de elementos. La semana anterior se entregaron 184 computadores portátiles provenientes del Ministerio de Educación, precisamente para fortalecer todos estos procesos de diseño en casa. Igualmente, también se han distribuido entre los estudiantes alrededor de 400 tables dispuestas para que ellos hagan todo su ejercicio de formación académica y fundamentalmente en énfasis en multimedia. ¿Esto qué ha permitido? Pues, esto ha permitido, digamos, que en estos momentos en el Valle del Cauca seamos una de las instituciones que más cobertura remota, por decirlo así, en procesos de aprendizaje tiene estudiantes. Actualmente, alrededor del 85%, 90% de nuestros estudiantes están teniendo acceso a la educación, ya sea de forma remota o ya sea a través de las diferentes herramientas que les estamos brindando de forma digital. Precisamente, Trujillo Compra Virtual surge a partir de ese ejercicio. Entonces, digamos que es una página creada por ellos en el aula de clase y que se consolida como una herramienta fundamental en el municipio para que las personas que no pueden salir realicen sus diferentes compras. Entonces, esto es lo que hemos intentado desarrollar desde la propuesta. Igualmente, lo que hemos querido proponer a la institucionalidad y al sector comercio es el aprovechamiento de los diferentes espacios. Para nosotros, con el origen del proyecto nos causó mucha preocupación el tema de que existan espacios entre la comunidad, existan laboratorios de producción, de producción gráfica, de producción de video que no sean utilizados. Entonces, cuando nosotros empezamos con este proceso identificamos, por ejemplo, un punto digital donde los equipos estaban completamente nuevos, no se habían destapado, las cámaras estaban guardadas y estamos hablando de un proyecto que tiene más de seis años. Entonces, a partir de esas evidencias, de esos hallazgos, lo que nosotros empezamos a hacer es un fortalecimiento de esos espacios y lo hacemos apoyados en nuestros estudiantes. Para nosotros es muy gratificante ver periodistas, ver camarógrafos, ver productores de sonido, ver diseñadores de páginas web de 14, de 13 años, eso para nosotros es muy gratificante y también es muy gratificante ver cómo trasciende del aula de clase a la realidad, cómo logramos aportarle al municipio en estos momentos difíciles, cómo el comerciante llega a nosotros en un momento de crisis y cómo nosotros podemos convertirnos en un canal y en una vitrina para que ese comerciante oferte sus productos y cómo al otro lado del celular o al otro lado del computador hay una persona que está dispuesta a observar ese producto, a comprarlo, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es el ejercicio que realizamos desde la parte académica. Por nuestra modalidad multimedia, digamos que todo lo llevamos a la parte de las nuevas tecnologías y buscamos así acercar a toda la comunidad. No sé si tengan alguna duda. Perfecto, Oscar. Muy bien. Excelente. Todavía te quedan 47 segundos si quieres hacer alguna última... En esos 47 segundos quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas de Trujillo, a nuestros estudiantes de Rubián Trujillo, que esto es posible gracias a ellos. De hecho, hay personas que están aquí por aquí pendientes. Estamos en clase en Zoom y entonces todos nos vinimos de clase para acá para esta reunión. Entonces, quiero enviarle un saludo a ellos. Pues esto es posible gracias a ellos. Comparto también un saludo con mis compañeros docentes, con los directivos, con la institucionalidad. Vale la pena agradecer el apoyo de la alcaldía municipal, el apoyo de la Asociación de Comerciantes, el apoyo de todos los trujillenses, el apoyo de la gobernación del Valle, que realmente siempre han estado pendientes de todo este proceso. desde la gobernación todo el tiempo nos llaman los diseñadores gráficos, nos aconsejan, nos aportan. Entonces, yo creo que me vale la pena saludarlos y agradecerles y por supuesto invitarlos a que visiten nuestra página web www.trujillocompravirtual.com perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Un saludo que extendemos también desde acá, desde Antioquia, desde Medellín, desde la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia a todos los estudiantes de la institución educativa en Trujillo, Valle. Muchísimas gracias, Oscar. Excelente participación, excelente experiencia y ya tendremos un espacio en las preguntas para que podamos volver a que nos compartas algunos detalles de esta experiencia. Vamos entonces con la participación número cuatro, Leticia, Full Connection, Carolina Cabo y Vargas. Carolina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para todos, feliz de estar por aquí con todos ustedes, sintiéndonos muy orgullosos como institución educativa de participar en un evento tan especial en el que estamos haciendo historia, en el que estamos construyendo un nuevo momento para la educación del país y en el que todos nos estamos enriqueciendo desde las valiosas experiencias que estamos teniendo en esta situación que para todos. Bueno, quiero agradecer al compañero que estaba presentando para que por favor me permita compartir la pantalla y realizar la socialización. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, de verdad que gracias a las universidades por estarse en esta oportunidad de crecimiento colectivo. Este es un momento definitivamente de unidad y como unidad vimos la oportunidad de socializar las empresas que del municipio de Envigado en el departamento de Antioquia, Colombia, estamos desarrollando para favorecer la educación no solamente de nuestro municipio, sino yo creo que de todo Colombia. Yo creo que cada acción que nosotros hagamos por pequeña que sea trasciende y rompe todas las barreras posibles. Entonces, quiero iniciar antes que nada con la proyección de un video que nos permita precisamente contextualizarnos de lo que ha venido siendo esa experiencia para nosotros. Yo quiero verificar si le voy a darle en pizarra me confirma le voy a dar en pizarra para poder compartir. Te voy a orientar un poco para compartir pantalla. Debes darle ventana seleccionas y abajo en la parte inferior debes seleccionar compartir sonido de la computadora para poder escuchar el audio en caso de que lo tenga y optimizar clip de video para pantalla completa para que no se vea tan pausado y luego le da compartir. ¿Está claro, profe? A ver, compartir pantalla, compartir sonido de la computadora, optimizar clip de video para pantalla completa y pantalla completa. Y compartir, profe. Y compartir. Bueno, espero haber entendido muy bien la lección. Esos aprendizajes permanentes nos tienen a todos sorprendidos de nuestra flexibilidad para aprender inmediatamente. Entonces aquí está un poco de nuestra experiencia. Me cuentan si sí es visible. Soportando reconocer lo humano, respetar el desarrollo particular, promover una comunicación asertiva y garantizar la comprensión. Desde un inicio sorpresivo y retador. Quiero contarles mi experiencia con la estrategia Full Connection. Ha sido positiva. porque llegan a los chicos y me dan las políticas virtuales. Pero ya con capacitaciones y el empeño que cada uno ha puesto, pienso que las cosas han salido muy bien. A través de esta experiencia de educación virtual íbamos a lograr ser más autónomos, ser más responsables, ser disciplinados y hacer competencias tecnológicas para la vida. Entonces, les botiqué a ellos y a los papás para que viviéramos el estudio que era nuevo para ellos y nuevo para mí, nuevo para todos. Entonces, me empezaba a mandar videos de ellos empezando a escribir casi que yo soy y yo soy graciado tratando de mandar la tarea para la foto que quería adquirir con diferentes tecnológicas. Ha recibido fotos y tareas del desarrollo de las actividades que me han ayudado y fue un momento que nosotros construí. con formación, trabajo colaborativo, entusiasmo y organización vamos a la implementación. Mi experiencia en la estrategia Leticia Full Connection ha sido realmente encantada. Los invito a crear un poco de esta estrategia ya que mis alumnos han disfrutado de sus grandes actores de el honor de la ese acompañamiento muy importante. A través de la distancia ha llenado de significado cada una de mis días. Esta es la plataforma en la cual estamos conectando para las clases virtuales. Entonces, tenemos un horario, un horario normal de clases en el cual aquí como pueden ver hay programación de todas las las clases que los docentes preparan y simplemente el estudiante entre el horario de clase se une con la plataforma para conectividad con los docentes y entonces tenemos las clases las clases sincronicas con esto. Seguimos avanzando y disfrutando de esta nueva forma de comprender pensar y actuar. Sí, hemos tenido que ir en el camino como apretando tuerca y organizando cositas que se han salido como de lo que teníamos presupuestado pero en esas van a ir con la vida de nuestra pasada. No es para negar que ha sido un trabajo algo grandioso para nosotros los docentes pero como es siento que han adquirido lo que yo le propongo a mis estudiantes y las competencias tecnológicas una disciplina una responsabilidad y ver que mis tecnológicos no han estado logrando que yo también que tienen que se han salido esas son algunas de las actividades que no realizaban para que esta estrategia está sin que y o que puedan disfrutar y realizar esa verdadera construcción reconocida de todas las instituciones que se han salido conozcan más de la estrategia visitando el siguiente sitio web ya están viendo la pantalla de la de la narrativa si Carolina ya la estamos viendo no sé si la vemos yo creo que incluso en el video tuvimos un poco de dificultad con el audio pero creo que es un tema de conexión Carolina entonces vemos la pantalla la vemos un poco distorsionada pero o sea se alcanza se alcanza a leer es legible bueno muchas gracias Edgar bueno a todos les cuento que nuestra estrategia full connection no difiere de cada uno de los de los esfuerzos de las acciones y sobre todo el disfrute que en todas las instituciones hemos procurado en este momento de aprendizaje y de reinvención en nuestro acompañamiento a estas generaciones en estas dinámicas que para todos fue un poco imprevista le quiero dar la socialización le quiero dar lugar en la socialización de la experiencia a la narrativa presentada porque es importante que retomemos también el texto y que si bien tenemos una presentación que está dentro del sitio web al que los voy a invitar para que ingresen y se den cuenta de la riqueza tan grande en cada uno de los de las voces de nuestros maestros y de nuestras maestras de la vida que va a haber daño podamos también retomar desde esta narrativa lo que ha venido sucediendo en nuestra institución de asumir las dinámicas que trae una situación inesperada como la pandemia del COVID-19 en el ámbito educativo y cuando ninguno de los presentes había vivido una experiencia similar anterior se presentaron una serie de interrogantes en relación a lo procedimental y lo fundamental como equipo directivo deseábamos asumir en la ruta el proyecto institucional humanista con enfoque desarrollista y los procesos didácticos hacia la comprensión con la convicción de que una situación como la que estábamos viviendo nos llamaba a encontrarnos en términos de la vida y cada nueva experiencia de aprendizaje era un trabajo por la vida misma pilares para plantear nuestras acciones reconocer lo humano respetar el desarrollo particular promover una comunicación asertiva garantizar la comprensión partiendo de la vocación de servir a los demás a través de la educación vimos la oportunidad de avanzar sorteando las dificultades que en el camino se presentaran contando con una mirada propositiva para los nuevos retos a todo nivel y en consecuencia fortalecernos como comunidad educativa desde la rectoría siempre se vio en la coyuntura la oportunidad de mejorar las habilidades de docentes y estudiantes en pro del posicionamiento de la ruta metodológica de la enseñanza para la comprensión por su parte las coordinaciones académicas y de convivencia se mostraron inquietas con las debilidades tanto del personal administrativo y directivo como de docentes y estudiantes en el dominio de herramientas tecnológicas para asumir el reto de continuar con los procesos académicos con calidad desde casa en la virtualización se asumió el reto desde la experiencia acumulada en el uso de la plataforma Moodle como soporte para atender las demandas de la jornada única sumado a la experiencia experticia y la iniciativa de las maestras de inglés de primaria tecnología y matemáticas de secundaria adaptando la plataforma para el uso institucional matrícula de estudiantes consolida de bases de datos se definió la estrategia de acompañamiento y formación a los docentes y al personal administrativo y directivo mediante equipos de trabajo liderados por las tres maestras se ofrecieron las indicaciones metodológicas para desarrollar las guías de trabajo desde la experiencia en procesos virtuales del docente de filosofía y las sugerencias de la coordinación académica también se establecieron acuerdos entre el equipo directivo y los docentes para darle continuidad al proceso curricular la evaluación de los estudiantes y el calendario académico posteriormente recibimos el aporte del centro de innovación y desarrollo CIRT del municipio de Envigado y los procesos de formación para todas las instancias de la comunidad con base en una adecuada lectura del contexto cuarentena el equipo directivo ha ofrecido unas orientaciones acertadas pertinentes y oportunas para la virtualización de los procesos académicos con la vinculación del equipo administrativo y directivo los docentes los estudiantes y sus familias desde la estrategia de virtualización de procesos académicos institucionales denominada Leticia Pool Connection que contempla acciones específicas como cualificación del dominio procedimental a nivel tecnológico de directivos y docentes planeación juiciosa que contempló tiempos y dinámicas de los diferentes integrantes de la comunidad reflejada en cronogramas y horarios ajustados fomento de la comunicación asertiva a través de realización de circulares y tutoriales publicados en la página institucional leticiarango.edu.com utilización de que pena interrumpirte Carolina ya se nos acabó el tiempo entonces te va a rogar que dejemos un espacito para que en las preguntas podamos redondear en algunos aspectos que no alcancemos de ver de la experiencia claro solamente quiero que me den un espacito para esto lo que quería era como contarles el proceso que hemos vivido los pasos que se han dado igual me parece importante que con esta experiencia se logre ver que hemos aumentado el nivel de autoconfianza de los maestros el fortalecimiento de la autonomía de los estudiantes la renovación de los roles del maestro y el estudiante dentro de la evaluación pasando a ser corresponsables de sus niveles de desempeño la superación de algunos de los viejos paradigmas del esquema tradicional de la educación en Colombia invitarlos a todos para que puedan ver este link que de manera muy amorosa estamos preparando para toda la comunidad académica del país y del mundo que puedan ingresar que puedan encontrar allí las diferentes acciones incluso van a encontrar la narrativa completa la presentación que habíamos preparado también para este encuentro y puedan encontrar también cada uno de las evidencias y de las muestras del esfuerzo y de la dedicación que han tenido los diferentes maestros de primaria preescolar secundaria los directivos acá en esta página van a poder encontrar videos de toda la narrativa de los mismos maestros esto ha sido un ejercicio muy especial que creo que puede enriquecer mucho la práctica de todos gracias te pido el favor que nos compartas incluso el link en el chat ya que para todos nuestros asistentes va a ser muy importante y como te digo regresaremos en un instante con las preguntas vamos entonces después de escuchar a Carolina con nuestra quinta participación Cultipaz Luis Javier Rivas Méndez presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez en Colombia entonces Luis Javier buenas tardes buenas tardes para ti ¿cómo estás? muy bien Luis Javier acá muy contentos de esta masiva asistencia tanto al evento como a nuestra mesa y acá estamos Luis Javier a escucharte si tienes alguna inquietud con tu presentación o el compartir en pantalla de lo contrario iniciemos entonces ya con con tu presentación tenemos proyectos con el docente Luis Javier Rivas llevamos ya tiempo realizando este proyecto yo soy de la última generación pero no he sido de la única generación tenemos espacios de danza chirimías recreación y deportes y hasta lectura no solo aprendemos español y matemáticas aprendemos como el nombre lo dice a cultivar paz así que Cultipaz eres tú soy yo somos todos Cultipaz Cultipaz es un programa en donde vemos cultura deportes y noticias escolares también conocemos a personas muy importantes de acá del pueblo Cultipaz es para enamorar a los niños para que vengan a la escuela y se diviertan ahí podemos encontrar informaditos que es un programa en donde dan información las noticias escolares luego encontraremos cuento es meterse en el cuento y dan un cuento al final de Cultipaz también es para saber muchas cosas y aprender Cultipaz es un programa radial que consiste en uno tener varias actividades ese programa tiene varias actividades para que para motivar a los niños para que no falten a la escuela hay varias actividades que son chirimía banda danza etcétera enán en Cultipaz los informaditos microprograma radial informativo resulta al revés ayer me lavé la cara bueno para todos muy buenas tardes mi nombre es Luis Javier Rivas Méndez docente de la institución educativa pre vitro Luis Rodolfo Ramírez del municipio del santuario hablarles de Cultipaz es hablarles de un proyecto que busca el enamoramiento de los educando como lo dicen mis estudiantes de la escuela pero como siempre y como todo docente tengo unas preguntas que me que me hago todos los días cuando llego a la escuela y es ¿cómo hacer las clases que me corresponden para que deben de ser el motivo de alegría solamente para mis estudiantes y se conviertan en un motivo de de excusa para que los estudiantes vayan a la escuela ¿qué herramientas debo buscar para que el descanso se convierta en una herramienta de convivencia y diálogo más allá del disfrute de correr y saltar en la escuela ¿cómo mezclar actividades que hagan que salir de la escuela para la casa sea una disculpa para querer regresar ¿cómo convertir una escuela en un cultivo de la paz y no en una universidad de borregos que solamente obedecen al sistema de nuestro país el origen de la idea de cultipaz va más allá de va más allá de 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 querer dar una clase cultipaz nace en la necesidad de enamorar a los educandos de la escuela y sus ires y venir de la vida cultipaz es una disculpa para que nuestros estudiantes quieran aprender en cultipaz tenemos diferentes herramientas de enamoramiento de la escuela se inició con una actividad lúdico cultural que involucraron no solamente a niños con necesidades educativas o con problemáticas psicosociales sino que quisieran ser aceptados y pertenecer a la escuela al principio empezamos con una banda marcial con un grupo de danzas con una chirimía luego hicimos me recreo en el recreo en donde queríamos buscar a los niños que quisieran pertenecer a a campeonatos pero también que hicimos ver o o llegamos a la a la conclusión de que solamente lo aprovechan unos cuantos entonces me recreo en el recreo empezamos a rescatar juegos tradicionales entonces los que no les gusta el juego empezaban a hacer otras actividades y empezamos a meterle más estrategias luego empezamos a crear en cultipaz los informaditos que era un programa radial que inició con una programación de información de la institución en ese momento nos dimos cuenta de que había que incorporar más actividades o nos dimos cuenta no me di cuenta como creador del proyecto de que cultipaz se prestaba para muchas cosas entonces logré meter los días jueves el cuento es meterse en el cuento en donde empezamos a narrarles cuentos en los descansos a los niños mientras que uno juega en el descanso otros se iban a la biblioteca a escuchar cuentos luego empezamos con otra actividad los viernes que era viernes de cortometrajes en donde los estudiantes se llevan a la biblioteca y se les presenta un pequeño cortometraje para que ellos analicen sobre la situación que están viviendo y de ahí sacamos una conclusión al inicio fue bastante tedioso ya que empezamos con 50 niños ve con 80 niños 50 en la banda marcial 20 en danzas y 10 en música ya hoy en día en cultipaz tenemos alrededor de más de 500 personas que hacen parte de cultipaz y cuando digo más de 500 personas porque involucramos a niños de nuestra escuela involucramos a niños de nuestro municipio nos hemos ampliado ya tenemos un programa radial ya tenemos un programa de televisión gracias a los convenios que he venido realizando con diferentes canales de televisión tenemos una página en youtube que se llama el tertuliadero en donde se hacen diferentes retos también hago videos cocinando cuidando el medio ambiente como cuidar las plantas y he invitado a diferentes personalidades a que se vinculen al proyecto al punto de que ya cultipaz viene viene haciendo programas con personalidades dentro y fuera del municipio como el anterior secretario de educación departamental el gobernador de antioquia el actual alcalde el secretario de educación el presidente del consejo entre muchas personalidades hicimos ese año un reto en donde involucramos a personalidades que le decíamos el reto es contarnos el cuento para que los niños quieran leer cuento entonces en ese momento hoy justamente lanzó otro reto que decía cómo usas tu tapabocas y cómo lo personalizas los niños están pintando el tapabocas están pintando otras cosas y todos los días tenemos un reto a cultipaz entonces en este tiempo de pandemia estamos enamorando a los niños más allá de la parte académica en donde el reto más importante es el estudio el reto más importante es aprender eso es cultipaz les voy a hablar de cultipaz como como proyecto de la institución educativa presbíctor Luis Rodolfo Gómez Ramírez en donde cultipaz agradeciéndole a nuestra rectora la señora Ángela Ruth Monsalve ha venido implementando diferentes estrategias que se encaminen al mejoramiento académico y la convivencia de la institución hemos utilizado herramientas como ustedes lo han escuchado de la inteligencia múltiples pero nuestro principal objetivo nuestra finalidad es que nuestros estudiantes valoren el sentido de aprender profesoras muy buenas tardes un saludo afectuoso desde Colombia desde estamos acá desde la Universidad del Valle es una universidad de Cali acá en Colombia de la Universidad de Antioquia y de la Universidad San Buenentoro les damos un caluroso saludo desde Colombia y estamos atentos a escuchar esta experiencia de la biblioteca educativa y social en tiempos de aislamiento si necesitan algún apoyo para compartir algún apoyo técnico para poder compartir su pantalla nuestro colega Cristian está muy atento acá para que hemos inicio la presentación de la experiencia bueno muchísimas gracias nosotros somos en realidad todavía no somos profesoras somos alumnas alumnas en tercer grado del profesorado educación primaria acá voy a compartir mi pantalla estoy con dos compañeras más una es Carla Cañada y Maricel Valor no sé si le figura por ahí se me escucha si profe se le escucha perfecto se escuchamos perfecto y Cristian subamos a Maricel Valor que también la veo que está como espectadora para que nos acompañe también Maricel y podamos si es posible al final ella también había preparado una reflexión para el final perfecto entonces iniciamos con la presentación nuestras profesoras en formación tenemos diez minutos a partir de este instante bueno muchísimas gracias bueno nosotros somos de la universidad nacional de Villa Mercedes cuya sede se encuentra en un pueblito justo ahora se llama un pueblito de 14.000 habitantes es pequeño es muy nueva la universidad acá y el profesorado empezó hace tres años junto cuando nosotros comenzamos a estudiar durante el primer año de la carrera tuvimos una cátedra que se denominaba juegos y educación donde a través del material que ahí nos brindaban nos preparábamos para enseñar jugando y así surgió la idea de un proyecto que se llama la biblioteca educativa y social justo junto con los profesores que siempre nos apoyaron nos dedicamos a participar en diferentes lugares de la sociedad visitamos escuelas clubes escuelitas de día que se le llama acá escuelitas de día y varios lugares hemos presentado la biblioteca también en varios congresos aquí en Argentina y es la primera vez que salimos al exterior un orgullo realmente bueno este proyecto como les digo empezó hace tres años consta de que varios alumnos somos casi 53 los integrantes salimos en grupos a jugar con los chicos a presentar las diferentes formas de aprender desde la matemática desde la lengua desde los psicomotriz el baile el juego los chicos aprenden de manera muy entretenida y la verdad que les gusta mucho con todo esto en marzo teníamos nuevos proyectos para hacer para salir a la comunidad y con todo esto que pasó de la pandemia no pudimos avanzar y bueno nos centramos en pensar qué podíamos hacer qué podíamos hacer desde nuestra casa porque era imposible reunirnos y bueno surgió la idea de nuestros coordinadores a través del facebook que tenemos de ludoteca desde allí animar a docentes a padres adultos a niños a que nos envíen videos con que jugaban qué hacían en este tiempo tan difícil ya que el niño desde sí su primer contacto que tiene es desde su casa su primer juego los hace en familia pero es importante que el niño pudiera socializarse porque es allí donde aprende es allí donde aprende a ser personas donde aprende en su comunidad para compartir con los demás como vimos en la cátedra varios autores hablan por ejemplo Vygotsky nos decía que es importante del juego en grupo el juego grupal de compartir con el otro entonces decíamos bueno y cómo hacemos si es imposible juntarse entonces mediante whatsapp facebook nos contactábamos y los chicos nos mandaban sus videitos nosotros nos subíamos papás participamos familias completas participan y nos siguen subiendo sus videitos para compartir en ludoteca voy siguiendo con las pantallas nos encargamos de desarrollar los valores los principios entre otros aspectos de la vida humana en diferentes territorios tenemos en el territorio que nosotros estamos una parte que es rural hay muchas escuelitas rurales donde también llegamos a ellos porque quizás no todos tienen la posibilidad bueno como decía que hay muchas escuelitas rurales a nuestro alrededor donde los niños no tienen posibilidades por ahí de acceder al juego entonces nosotros nos acercamos a ellos también nos hemos acercado a un grupo estuvimos en Merlo un pueblo cerca de acá de justo de Ará donde hay una escuela de educación especial también accedimos al congreso y participamos adaptamos juegos a estos niños que necesitan algunas adaptaciones lo hacemos de todo corazón y la verdad que los chicos nos responden de la mejor manera no solo chicos porque también en las escuelas especiales asisten adultos trabajamos de la memoria el cuerpo los sentimientos la sensibilidad todos son partícipes de esto el baile les encanta a todos así que la psicomotriz está perfectamente visto en todo bueno después no me puedo cambiar acá están por ejemplo las dificultades presentadas no todos los juegos son para todos los chicos así que era importante adaptarlos adaptarlos en cuanto a recursos también teníamos que pedir por ahí nos hicimos unas gorritas para que nos conozcan entonces pedíamos ayuda con una colaboración para comprar algún juego y así poder acercarnos a todos también fabricamos nuestros propios juegos con elementos reciclables hacíamos juegos que nos tenemos todos reunidos en la universidad agradecemos mucho a nuestros profesores que nos presentaron este proyecto desde el cual ya estamos hace tres años parte y cada vez se van agregando más alumnos ahora tenemos alumnos de segundo año y alumnos de primero también que están colaborando con nosotros bueno acá está lo que la consigna que presentábamos en Facebook y en Whatsapp en cuarentena yo juego así el juego en todas sus dimensiones un promovedor de la resiliencia y la superación personal y grupal los que permiten divertirse más allá de toda instancia de tribulación que se presente poníamos sumate y contanos que nos mandaron una foto un video un actarte un comentario una poesía algún baguilecito de los chicos y ahí está la foto de todos que somos los integrantes esa es la sede de la universidad que nos prestaban porque cuando recién vino la universidad a nuestra ciudad no teníamos lugar y una escuela secundaria nos prestaba nos cedía su lugar y gracias a la cantidad de alumnos que somos ahora estamos por por crear nuestro edificio estamos en una sede que nos prestan pero ya está el proyecto de nuestro propio edificio bueno acá terminaría mi parte mi compañera Maricel o Joana Cañadas habían preparado una reflexión eso también no sé si se les permitiría compartirlas claro que sí tenemos contamos aún con dos minuticos entonces si las colegas desean usar estos dos minutos para compartir la reflexión adelante bueno yo voy a hacer mi reflexión acerca de este proyecto sobre la logoteca educativa y social de nuestra de nuestra ciudad de Justo Arar diciendo bueno que los beneficios del juego son considerables indiscutibles jugar es una fuente inagotable de placer alegría descubrimientos retos y satisfacción que permiten un crecimiento equilibrado del cuerpo la inteligencia la afectividad y la sociabilidad ahora y siempre el juego es y ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de las personas imprescindible para un armonioso crecimiento jugar es una fuente inagotable de placer y alegría que nos permiten un crecimiento equilibrado del cuerpo la inteligencia y la sociabilidad el esfuerzo de padres y educadores en esta situación que nos afecta de lleno es muy duro es como luchar contra la corriente es por ello que desde el juego podemos facilitar la llegada de niños como docente en formación y sincerándome desde lo más profundo me cuesta imaginar un mundo sin contacto con el otro sin charlas sin juegos mediadores de aprendizaje el esfuerzo es posible luchemos por la educación de nuestros niños somos capaces de vencer las barreras que el mundo nos impone es nuestro ADN está aplamado a la capacidad de adaptación y sacar de cada experiencia algo fortalecedor juguemos imaginemos en este tiempo histórico nuestro mundo ideal jugar aunque sea a través de la pantalla pero nunca dejar de jugar eso sería mi reflexión no sé si me han escuchado bien perfectamente perfectamente te escuchamos excelente muy bella reflexión muchas gracias por compartir la experiencia justo acá nos acaba de sonar la alarma que ya se nos cumplió el tiempo de la experiencia pero entonces agradeciendo nuevamente a las personas que nos acompañan en la sala y sin abusar del tiempo tuvimos un poco de retraso en el cambio a la sala les voy a agradecer que permanezcamos cinco minutos para que demos paso a una ronda de preguntas que tenemos de las personas de los espectadores que están en la sala si están de acuerdo cada uno de los colegas y las colegas que están en la sala entonces muy rápidamente voy a pasar a compartir unas preguntas y ya para que nos despidamos de esta primera jornada me pregunta Luz García si se puede tener la grabación de las presentaciones o memorias claro que sí estamos grabando cada una de las presentaciones las vamos a llevar a un formato amigable y que podamos compartir fácilmente en la lista de inscripciones en los correos y lo mismo en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo estas experiencias que es de todo nuestro interés este tiene que ser un insumo para que en América Latina tengamos estas reflexiones que me parecen muy importantes y muy vitales Daniel Guzmán le pregunta a la maestra Eudali ¿qué áreas articuló con la experiencia y cómo lo hizo? maestra Eudali nuevamente muchas gracias por permanecer con nosotros en la sala y Daniel ¿qué le decimos a Daniel Guzmán al respecto de su pregunta? Sí, muy bien Daniel muchas gracias por su pregunta y las áreas que se articularon está en inglés práctica hemos estado trabajando en algunas actividades con matemáticas y en la parte de la de la de la que creo que tiene repertorio en el interés de cultivos no sé si me escucharon bien maestra al final se te distorsiona un poco si nos puedes repartir te lo agradecemos bueno les decía que por la modalidad de la institución pues tenemos unas áreas técnicas que tienen que ver con preparación ecológica de suelos y manejo integrado de cultivos los docentes estamos en permanente evaluación y en permanente digamos comunicación de hecho estas mismas semanas se están construyendo nuevas guías articuladas donde cada uno vamos a tratar de aminorar lo que es el trabajo de los estudiantes en casa y favorecerles más bien un ambiente de cercanía y de diálogo perfecto en igual sentido maestra Luz García nos dice la experiencia en las huertas hermosas espero no sea solo por la coyuntura y te haya una invitación a continuar con la experiencia Liliana Eugenia Restrepo nos dice muy edificante todas las propuestas felicitaciones a todas las colegas a cada uno quien participó de la experiencia genial escuchar los sentires de los niños Andrea Hurtado profe Luis Javier Rivas cuando iniciaron con el proyecto perdón cuando iniciaron con el proyecto desde un principio tenían pensado implementarlo no solo con los estudiantes sino también con el resto de la comunidad porque los implementaron una pregunta que hace Andrés Hurtado para el profesor Luis Javier Rivas Luis Javier se encuentra aún con nosotros Sí, claro ¿cómo que no? Jefe de A el proyecto Cultipas es un compendio de actividades que he venido realizando desde mi corta vida pedagógica pues desde que inicie en la docencia desde el 2000 del 91 de 1991 en los diferentes municipios que he trabajado cuando llegué a la institución educativa pre-vítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez del municipio de Santuario viendo la necesidad de que los estudiantes se enamoraran del colegio empecé a buscar herramientas fuera más allá de la pedagógica como profesor de danzas que soy como especialista en lúdica como experto en solución de conflictos escolares como profesor que he estudiado algunas otras materias entonces en principio empezamos con la banda marcial para meterle un poquito de disciplina combinado con amor luego para engranar el rescate de la memoria cultural empezamos trabajando con danza en la escuela pero vimos que otros niños venían de otras escuelas a incorporarse a nuestro proyecto entonces fuimos avanzando al principio sí fue la necesidad de bajar o reducir el grado de agresividad que tenían los estudiantes o la desescolarización de la escuela entonces empezamos a hacer un compendio agruparnos 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 a engrenarnos como como esa como se trabaja en equipo y viendo la necesidad entonces pues formamos un taller de matemáticas para los niños que tienen dificultades en matemáticas y español y empezamos a invitar hoy en día Cultipaz no es solamente de la escuela Clara Zuloaga o de la institución educativa Presbytero Luis Rodolfo Ramírez sino que tenemos personalidades que nos vienen y nos cuentan su historia nos hemos expandido tanto con Cultipaz de que le damos la posibilidad a otras personas de que vengan y nos cuenten su historia y nos enseñen cómo enamorar a los estudiantes por ejemplo en estos días de pandemia que estaba preparando un video de cómo cocinar un arroz mixto entonces al mirar el arroz mixto de ella que sobraban cáscara antes cómo aprovechar los desechos orgánicos para generar una huerta casera como lo que lo hacía la compañera desde la casa y después cómo enseñar a los estudiantes por ejemplo cómo utilizar material reciclable por ejemplo tablas miren esas tablitas en la casa entonces cómo enseñarle a utilizar esas tablas ustedes Cultipaz ha venido creciendo a medida de la necesidad del tiempo y lo venimos realizando en la escuela Clara Zuloaga desde el 2015 2015 y ya tenemos como les digo ya tenemos programa de televisión programa radial ya tenemos tenemos niños que tocan ejecutan instrumentos musicales perfecto Luis Javier muchísimas gracias por tu sí muchísimas gracias Luis Javier por tu participación y dar respuesta a esta pregunta que te hace Andrea Hurtado Lilian Eugenia dice muy emotiva la reflexión de las futuras colegas de Argentina igualmente Anónimo no tengo acá el nombre pregunta para nuestras colegas de Argentina en la ciudad de Medellín existe una política pública de la primera infancia llamada buen comienzo les pregunta si en Argentina desde su contexto tienen alguna política similar y cómo se articula esta propuesta de ludoteca con ese tipo de políticas públicas no sé quién de las tres compañeras que ya las veo acá a todas en nuestro panel nos desea contestar sí en cuanto a políticas públicas no tenemos ninguna relacionada al juego solamente se han creado las escuelas generativas donde así se implementan diferentes maneras para aprender desde la pintura la música el canto pero no directamente desde el juego se nos ha agotado ya el tiempo quiero agradecer enormemente a todos los participantes de cada una de las mesas ha sido un espacio muy enriquecedor cada uno y cada una nos han dado en este espacio corto de tiempo una referencia muy muy interesante de cómo han vivido esta esta contingencia cómo han vivido esta pandemia agradecer también a las personas que permanecieron en la sala y que hicieron sus preguntas y antes de despedirme no dejar de invitarlos e invitarlas mañana a nuestro segundo día de este encuentro internacional experiencias formativas en tiempos de pandemia o en tiempos de emergencia en este momento les estoy compartiendo el afiche del día de mañana de nuestro segundo conversatorio que girará en torno a las experiencias en formación de maestros y didáctica contaremos con la presencia de la doctora María Morales desde la Universidad Autónoma de Madrid en España con la presencia igualmente la doctora Filomena Arruda Monteiro quien desde Brasil desde la Universidad Federal de Mato Grosso nos va a acompañar y desde Argentina el doctor Pablo Daniel García de la Universidad Nacional de 3 de febrero moderará nuestro compañero y amigo Milton Trujillo de la Universidad del Valle e igualmente tendremos hora Colombia de 10 a 11 de la mañana el conversatorio y de 11 a 12 y 30 esta mesa una mesa de experiencias en formación de maestros y didáctica agradecer infinitamente entonces el apoyo de cada una de las colegas Claudia profesora Euralia Carla Maricel profesor Luis Javier Oscar Carolina Luis Villa Cristian Oscar Henao muchas gracias muchas gracias por compartir esta experiencia valoramos sobremanera este esfuerzo porque sé que en medio de esta contingencia y esto ha sido un trabajo más y bueno muchísimas gracias espero contar con la presencia de ustedes el día de mañana recordarles que luego de terminado el evento les enviaremos a vuelta de correo su certificado de participación y bueno no me resta más que desearles una feliz tarde un saludo muy afectuoso desde cada una de las de los lugares donde nos donde se conectan